Participante Chihuahua, ¿cómo se lleva usted con los cuyes? Bien. Bien. No va a tener problema de hacer cuyo hoy día. El problema lo voy a tener, me lo hubieran dado ya para... Y me hubiera sido más fácil, ¿no? Me gusta mucho su actitud. Estoy disfrutando con usted como participante esta noche, la verdad. Deberían aprender un poco de la participante Chihuahua. Notarán que la jurado Rossinelli tiene también un cuy encima de su estación y eso se debe a que la jurado Rossinelli se quedó con muchísimas ganas de cocinar esta noche, aunque lamentablemente ustedes por decisión del jurado no fueron merecedores de su ayuda. Igualmente, la jurado Rossinelli les va a enseñar cómo trabajar con el cuy. Así que, por favor, acérquense. Y les voy a contar también qué es lo que vamos a preparar el día de hoy con este maravilloso ingrediente. Antes de continuar, quería recordarles que esta es la forma en la que normalmente se sirve el cuy en todo el Perú. El cuy chactado, el cuy frito, van con el animalito de esa manera y es una forma en la que lo encontramos habitualmente en los lugares donde se comen deliciosas preparaciones tradicionales. Y yo no entiendo por qué la señora Rivadineira mira con tanto desprecio a un animal tan delicioso. Ay, nunca me había dolido tanto que me digan señora en la televisión. Y vuelve con el señora, que no me diga señora, vale. Pero si señora, pues, está casada con dos niños, ¿qué más quiere? Debe sentirse feliz. Bueno.